bueno agente de estar un vídeo diferente como este es un vídeo diablo 3 y bueno os quería explicar un poquito cómo va a ir la cosa vamos a subir el cooperativo entero si podemos lo vamos a subir en dos canales ya que lo voy a jugar con minervas hoy domingo subiremos un vídeo cada uno a nuestro canal explicando pues que lo vamos a hacer lo vamos a jugar entre los dos y luego aparte a partir de este vídeo el segundo capítulo lo subirá ella el domingo yo lo subiré el próximo domingo y así en cada domingo lo subiremos uno en el canal uno cada un capítulo para nuestro canal no y bueno explicaros me parece que no sabemos si se puede una vez guardamos reanudar desde donde lo hemos dejado así que si veis que no es el capítulo que toca o estamos más avanzados o cualquier cosa posiblemente sea por eso y bueno deciros eso que os suscribáis al canal de minerva no para poder seguir la serie os dejaré aquí al final del vídeo en el un enlace para que os lleve directamente a su canal y aparte la descripción del vídeo estará y bueno espero que os guste ya sabéis darle like pasamos para ganar de minerva para poder seguir la serie y no bueno nos vemos en la segunda parte adiós vale a ver si empieza esto vale vamos a ello desde cero vale está cargando yo voy a crear el otro programa eh tío que la veaba mucho yo me salto a la cinemática tío no me va a apetecer solo los muertos se apestan así venga da igual si yo me voy a girar ahí vamos ahí si no venga pero si me lo quitas todo encima maldita seas yupi croqueta viva la jodida croqueta tío vamos vamos tenemos que hablar con este con este hombre vengo en busca de la estrella caída y a erradicar el mal de estas vidas ahora nos atacan por aquí delante si esta mala gente tienen que venir por aquí mira a ver no abriré nuestras puertas hasta acabar con ellos maldita seas vamos vamos los muñones malditos muñones tío todos paladrinchos que capullo tío todos paladrinchos bien nivel 2 yo tambien fiesta venga venga vamos entonces croqueta ¿Y este tío? Ni idea Me marca dentro del bar Mira más cuando carga Entre sala y sala No tarda, ¿sabes? Eso está bien Acabla con esta mujer Esto no es tan... Ah, muy bien, vale Ya decía yo, ¿qué les pasa a la cabeza, tío? ¿Le duele la cabeza o algo? Morir ¡Hola, para trincho! Vale, espera Hay que entrar aquí, ¿eh? Sí, pero... Esta mujer quiere hablar Vale, pues pido yo el libro Y ya está, tío Se te escucha un pelín Llegamos ya seis días asediados Como siempre Vale, entro aquí Ah, vale, muy bien Ahora hay que salir para afuera, ¿no? Si te digo que estoy mirando mi capturadora Y estamos peleando aún fuera Yo estoy hablando con la tía Flipa Flipa el retrato de la capturadora, ¿eh? Vistión Tu, tu, croqueta por aquí Croqueta para allá Vale, vamos a ir a... Ande marca Y habla con este tío Que me dé vida Vida, tío Nos tira corazones Y tapa a nosotros Pues bueno Aquí hay que luchar otra vez Pues se lucha otra vez Ya sé ¿Qué puedo hacer para ayudaros contra los muertos? Vamos Me está hablando Me está hablando En fin Soy el único superviviente No te preocupes Yo vengo a las muertes Bien, te he visto luchar Ataca a las madres de las madres de las madres de las que asumir Son las que vomitan esos horrores Vamos Morir Morir, morir Putos Madre mía, qué épico Ahí va, ahí va Antes, ¿eh? Sí Sí Ahí vamos mejorando las cosas Porque, madre mía No hacemos nada Eh, ahí ha soltado algo Eh, ha soltado algo Un arco Vale Me lo pongo Mira, esto sí, ¿eh? Ya vamos mejorando Bien, bien Daño al 6 Algo es algo Venga Hay que seguir para adelante, ¿no? Me lo ha dado una piedra Pues Vamos para adelante Ahora R3 para vertir no sé qué Que es la luz esta, ¿sabes? Ya viene por ahí un gordaco de estos Que duran poco, pero bueno Eh, a estos de aquí Están ahí con sus ritos atando Están ahí con el fuego Tendrán frío Bueno ¿Lo has cogido? Sí Ahora hay que entrar aquí, ¿no? Sí Un momento Eh Vale, yo me ha dado Aunque viene gente por aquí Morir Morir, putos Mira, por ahí vienen Capcom y estos Mira, guantes Por ahí ha soltado cositas Eh, cositas Guantes A ver Sí, guantes Eh, esto prefiero ¿No tenemos que entrar aquí? No, por aquí Eh, si no O tirar Eh, no, aquí no Marca Es una puta luz Eso, tío Tenemos que seguir para adelante, tío Hasta que nos marque algo Vale, por aquí, ¿no? ¿Por aquí? ¿Seguro? Como se va viendo el mapa Cuando salen Los huevos Pues nada, vamos a tirar Para la antigasa Croqueta Croquetilla Croquetilla Más cactus de estos No me lo quites, hijo mío Nivel 3 Venga A ver Eh, es por aquí Rompé esto Vamos Ahora que no se va por aquí, ¿sabes? Un momento, un momento No tenemos nada No ¿Cuánta gente por aquí? Sí, tío Nos estaba esperando, ¿sabes? Sí, tío Quiere morir, hijo Me voy a quedar aquí Reventándolo No tengo Pago la croqueta Esa, contigo No están duros, ¿eh? Sí, sí Hostia Madre mía Joder, chaval Es el gran también, ¿es también? Eh Se ha atravesado, tío Una flecha Tengo suficiente odio Vamos, muere, tío Hostia, puta, tío Eh, ¿cómo está tan duro? Ese El leñazo que me ha dado Yo qué sé Normal El gigante ese está como una piedra Joder, cabrón Joder Pequeñajos También tela Me falta odio Vamos, ahí ya queda menos Joder Yo puta Fíjate Joder, madre mía Vale Me ha dado pantalones de paño Cuidado Vale, ahora hay que volver Vale, no se ha hecho entrar para nada Pues se vuelve con estilo Vale No se ha hecho entrar para nada Pues para adelante Vale, algo hemos conseguido Coma los de alicante A ver, venga A ti A ti Vale, ahí tengo botas Sí, algo asustado Necesito más odio para hacer esto Vamos, me mola, tío Cómo tira para atrás Sí, mola Vale Vale Vale, voy a mirar por aquí Botas al 7 Pues bueno Que tenga por delante Por aquí Sí Tampoco no señala nada, tío No puedo romper nada de eso Por aquí Por aquí está dañado el surfista Botando, tío Vale, allá hay armadura Un arco por ahí Un arco corto Me ha dado a mí Sí, llevo el arco grande también Vale, bien Por aquí Vale, por aquí hay Por un traído Aquí hay gente Vale, ahí tengo Mola De esto Botas No tengo suficiente odio No tengo suficiente odio No te ha visto jugando con los tutos No te ha visto jugando con los tutos Porque por odio vamos Me voy a ponerme lo que tengo Vale, yo me voy a dejar Una armadura azul al 3 Ahora se me pone a ladrar un perro aquí Verás como se ponga mi perro a ladrar Verás Verás como se ponga mi perro a ladrar Bueno, vamos a ver Qué nos marca por aquí Coño, hay mucha gente Nos marca Sí Y la de atrás ¿La ves? Sí Hola, niña del surfista Uy, a mí no me potes Y a puta Lanza chorros de post Venga, venga, venga Tomadla Vale, vale, vale Necesito más odio para hacer esto Vale Te mueres, gordo Vamos, gordo Vamos a coger oro Y aquí hay más cosas Vale Vale, va a mirar esto Eh, aquí hay una hecha Once de daño Vamos Once de daño, a ver Once de daño A mí no, tío A mí me ha dado 9,8 Azul ¿La tuya era azul también? Sí Pues bueno A ver Dale Vámonos pues ¿Cuánto llevamos de gameplay? Eh... Todavía queda Todavía queda pero nada, eh Ya queda menos ¿Ya estás aquí? No, aún no Es que se me había olvidado darle a la X, tío Ah, muy bien Vale, hay que hablar con este Pues se habla con este Gracias por tu ayuda ¿Podrías hacer entrar en razón a Lía? No abandona la idea de rescatar a su tío Hace bien Yo mismo la lloro Hace bien Yo mismo la lloro a encontrar Y claro, un nivel 4 Vamos iguales, eh Sí, sí Eh, marcaba algo abajo, ¿no? ¿Es la estrella esa? Eh... ¿Qué estrella? No, no Eso da igual Tenemos que hablar con la chica esta otra vez Ah, es verdad, coño Me ha dado algo, espérate Vale Vale, bueno Tenemos habilidades, eh Ya está, eh Tenemos habilidades en el cuadrado ¿Sí? Sí Vale Habilidades, habilidades Vale, pues Ponemos las habilidades, oye ¿Tengo que hablar yo con ella? Habla tú si quieres De igual No sé si tenemos que hablar Los dos Yo mientras tanto hago aquí la croqueta Vale, vámonos Aquí ¿Nos vamos, pues? No, no, no ¿Hay que irse? Sí, hay que ir a... A por la llave Ah, vale, vale Bueno, espérate Que no es que hay que seguir La chica esta No sé gran cosa sobre ella Murió cuando yo era muy joven Vamos ahí, pim, pam Mola porque la cosa ahí Como tomas Me dijeron que era un guerrero Que cayó con la misionera Sí, sí, claro Misioner directamente Croqueta Vamos, croquetita Adelante por la izquierda Capulla, tío Cómo corre No he entrado, eh Sí, sí Vale, ahí estaba el vicio ese ¿No me parece? Correcto Correcto Pero yo nunca lo creí Vale Eh... Uf Que digo que Ya está, eh El tema de De grabación Ya son 15 minutos Más o menos Creo, eh Como lo tengo ya calculado Trincho Como lo tengo ya Cruces o плюс iscríbete Más o menos Sure Gracias por ver el video.